Hoy en Dato Novelero te cuento quiénes fueron las parejas en la vida real del recordado Francisco Lara de La Hija del Mariachi o Mark Thatcher. Mark Thatcher y Vanessa Acosta Mark y Vanessa mantuvieron una hermosa amistad durante muchos años, pero fue en el 2002 cuando formaron parte del elenco de la novela Súbete a mi moto, por lo que al ser compañeros de rodaje, el amor empezó a surgir entre ambos, fue así como Mark y Vanessa empezaron su historia de amor. Según una entrevista, Vanessa dijo lo siguiente, Nos conocemos desde hace 7 años, pero nunca nos había tocado trabajar juntos o convivir, yo no me fijaba en él ni él en mí, éramos amigos, no nos gustábamos para nada, pero ahora nos empezamos a tratar y de ahí surgió todo. En ese momento, Mark tenía 25 años y Vanessa 23, por lo que la idea de casarse o convivir era algo lejano, ya que ellos preferían que las cosas se den con el tiempo. La relación, al parecer, solo duró el tiempo de rodaje de la novela, ya que posterior a esta, no se les vio nuevamente juntos como pareja. Según la prensa, la relación finalizó debido a que ambos querían enfocarse de lleno en su carrera actoral, por lo que prefirieron dar por terminada su relación. Mark Thatcher y Monica Fonseca Esta pareja se conoció en el 2007 en el canal de televisión CRN. Ambos hicieron buenos amigos y en el 2008, Mark le invitó a un viaje a la playa. Fue ahí donde le propuso ser su novia de forma muy romántica. Para Monica, lo que le cautivó de Mark fue su forma tradicional de ser, y para Mark, lo que le llamó la atención de Monica fue su carácter y de cierta forma su sarcasmo. Así empezó esta relación llena de amor y pasión, tanto que al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Y en el 2009, después de hacer público su amor a todo el mundo, la pareja se casó en Cartagena, en una boda judía católica, ya que Mark es judío y Monica católica. Luego de la boda, se fueron a vivir a México, porque Mark tenía un contrato allí, y a la vez muchas propuestas laborales. Por el lado de Monica, ella viajaba constantemente a Colombia, también por trabajo. Este distanciamiento hizo que el amor entre ambos se fuera enfriando, sumado al hecho de que Mark quería que su esposa estuviera a su lado, y por qué no agrandar la familia y poder tener hijos. Algo que para Monica todavía no estaba en sus planes, ya que ella también quería hacer crecer su carrera. Según declaraciones de Monica, esta relación terminó días antes de cumplir un año de matrimonio, y lamentablemente terminó con agresiones. Esto era algo que el padre de Monica venía a venir, por lo que envió a su hijo a México para que acompañe y cuide a su hermana, y ella decidió volver a Colombia a su lado. A su llegada, la prensa empezó a hablar del fin de su relación, pero también llamó la atención su pérdida de peso, ya que bajó 10 kilos por la depresión tras el final de su matrimonio. Hasta ese entonces, tanto Monica como Mark no anunciaron su ruptura de manera oficial, y dijeron que solo se habían dado un tiempo para solucionar sus problemas. Con el pasar de los meses, llegaría el 2011, donde esta relación oficialmente no daba para más, y empezaron con el proceso de divorcio, el cual hicieron de manera pública. Años después, Monica habló abiertamente sobre los maltratos e infidelidades que vivió junto a Mark, y él prefirió no dar declaraciones al respecto, solo dijo que nunca ha necesitado de ese tipo de cosas para salir adelante. Mark Thatcher y Cecilia Galeano Mark y la bella actriz Cecilia Galeano empezaron su relación en mayo del 2011. Esta relación fue apasionada y muy seria, aunque lo mantuvieron en secreto por bastantes meses, pues la actriz estaba divorciando de Sebastián Rulli, y fue hasta noviembre de este año que lo hicieron público, tras haber sido fotografiados cenando juntos. Es así que en el siguiente año, se les vio muy enamorados y viajando, siendo una de las parejas más envidiadas, ya que parecían inseparables. En noviembre del 2012, Mark sorprendió a Cecilia en el programa que ella conducía, entregándole un anillo y pidiéndole ser su novia, aclarando en ese momento que la pedida era algo simbólico para ellos, ya que contaron que la pedida de mano fue el 15 de septiembre, un día muy importante ya que es la fecha en la que se celebra el cumpleaños de Mark. La pareja llegó a convivir y hacían vida de casados, pero nunca le pusieron fecha a la boda, y luego de dos años después de su compromiso, en noviembre del 2014, anunciaron su separación, dando a entender que el carácter de ambos fue la causa de la separación. Sin embargo, a Cecilia le detectaron un problema en el corazón, y Mark siguió a su lado todo este tiempo, pues antes de ser pareja fueron mejores amigos. Esto hizo que se dieran una segunda oportunidad por un tiempo, pero no volvió a funcionar, y al parecer todo se debía al mal humor de Mark, y él por su lado aseguraba que Cecilia se había vuelto demasiada celosa. Los años pasaron y se volvieron a juntar en el programa de YouTube Cecilia, y ahí confesó que le fue infiel a Mark cuando eran pareja, y él simplemente se quedó callado. Mark Thatcher y Mariana García Después de varios años de estar fuera de los escándalos amorosos, en abril del 2016, Mark fue visto en un restaurante argentino con Mariana García, con quien se le vio muy cariñoso entre risas, abrazos y besos, y tras esto, Mark salió a confirmar que mantenía una relación tranquila y privada con Mariana García, y quería mantenerse feliz y alejado de la prensa, pero sí llegó a responder algunas preguntas sobre su relación, y una de ellas fue sobre la posibilidad de volver a casarse, a lo que respondió que el vivir juntos o casarse no estaba en sus planes. No, nada de eso, vamos paso a paso, tranquilito, creo que eso es una de las cosas que tiene que tomar su tiempo. Mark también afirmó que se sentía muy enamorado, ya que Mariana, además de encontrar el amor, encontró a una socia, una gran mujer que lo hacía muy feliz. Sin embargo, a pesar de todo el amor que desean tenerse, su relación terminó en abril del 2017, sin dar ninguna explicación, y poniéndole fin a todo contrato y negocio que tenían juntos. Mark Thatcher y Cynthia Alesco En el 2017, Mark trabajó en la novela mexicana El Bienamado, y ahí conoció a su compañera de reparto, Cynthia Alesco, aunque esta pareja se lleva 13 años de diferencia, la relación de ambos actores fue muy bonita, pues disfrutaron de muchos momentos felices y de bastante complicidad. Es así que en uno de sus viajes, Mark pidió la mano de la bella actriz, y seis meses después se casaron por lo civil. Todos creían que Mark había encontrado al fin la estabilidad con Cynthia, y aunque ya estaba planeado el matrimonio por lo religioso, la actriz a través de sus redes sociales contó que se encontraba soltera, lo que desató una gran polémica, y Mark salió a confirmar la ruptura y dar más detalles de lo ocurrido. La relación se había terminado a mediados del 2019, pues el matrimonio solo les duró dos meses, al parecer por falta de tiempo para la relación, pues Cynthia se había involucrado bastante con su trabajo como actriz, al comenzar a trabajar en la telenovela Operación Pacífico, y fue ahí donde empezaron los problemas entre ambos, los cambios de actitud y la falta de atención, hicieron que la relación no sea la misma. Ante lo dicho por Mark, Cynthia respondió, lo único que he aprendido a lo largo de mi vida, es que los obstáculos no bloqueen el camino, los obstáculos son el camino, sigue adelante Cynthia, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, dando a entender que había pasado algo más, que solo problemas de comprensión. De esto se habló aún más cuando Cynthia dejó Colombia, y se fue para México dejando todo. Según sus compañeros del medio, esta relación acabó por el mal carácter de Mark, y por sus infidelidades, pues mientras estuvieron viviendo en Colombia para hacer una serie, él le fue infiel varias veces, una de estas infidelidades habría sido con Paola Paulín, y también se le vinculó con la actriz colombiana Maggie Diza, aunque en esta ocasión Mark salió a decir, que demandaría a cualquier medio, que haga comentarios y calumnias sin antes tener pruebas. El proceso de divorcio tardó bastante tiempo, debido a la pandemia, aunque las cosas no han terminado como ellos querían, el actor no se arrepiente de haber tomado esa decisión, pues esto le ayudó a madurar, y a no volver a actuar solo con el corazón, sino también con la razón. Mark Thatcher y Michelle Altamirano En la actualidad, Mark ya tiene 45 años, y su nuevo romance es con su nutrióloga, Michelle Altamirano. Según una entrevista que dio Mark, esta relación lleva más de dos años y medio. La pareja se conoció por amigos en común, y Mark dijo lo siguiente, es una gran mujer, me encanta su simpatía, su chispa, su elegancia, su inteligencia, sus ocurrencias que me hacen reír todo el día, que te puedo decir, tiene muchísimas cualidades, que me vuelven loco, y que me enamoran. Por el lado de Michelle, no está involucrada en el medio del espectáculo, y al parecer por fin, Mark ha encontrado la estabilidad y paz, lo que tanto había buscado. Asimismo aseguró que por el momento, no le interesa casarse, ni tener familia pronto, simplemente están disfrutando el momento. Aunque sabemos que Mark, ha tenido un sentimiento parecido en el pasado, pero esperamos de corazón, que esta vez, si haya encontrado el amor verdadero. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Será este el último y verdadero amor de Mark Thatcher? ¿O será que volveremos a verlo, en otro escándalo de infidelidad? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios, cuéntame si tú sabes, de alguna otra pareja de Mark Thatcher. Espero que el video te haya gustado, si es así, no te olvides regalarnos un me gusta, y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme, te recomiendo este video, donde te cuento, de qué trataría la segunda temporada, de la hija del mariachi. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta la próxima.